Amanecer Amanecer, libérame de la carga De no saber qué hacer Ya que en las noches me ajo Buscando el camino No logro entender Una través de rodillas Y morir me encontré Aceptijo siempre Dos venenos Me escondí, refugía Entre sombras Busco y no encuentro Entre sombras Busco y no encuentro Entre sombras Busco y no encuentro Desaparecer Ausencia de voluntad Nada que perdí Remordimiento eterno El hábito de perdida Perdóname mi madre Porque fallé Que la llaman Que la llaman Me pongan Terminame a mi Genacer Entre sombras Busco y no encuentro Entre sombras Busco y no encuentro Busco y no encuentro Entre sombras Busco y te encuentro Entre sombras Busco y no encuentro Entre sombras Busco y no encuentro Como tú Busco y no encuentro